grabando una rosa pintada de azul es un motín un motivo una simple estrellita de mar es un motivo escribir un poema es fácil si existe un motivo y hasta puede de esperarse un consuelo en la fantasía unos ojos bañados de luz son un motivo unos labios queriendo queriendo besar son un motivo y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos yo concluyo yo concluyo que mi motivo mejor eres tú a ti yo concluyo Si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo En la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios Queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres Eres tú Y me quedo mirándote a ti Y me quedo mirándote a ti Gracias por ver el video No me quedo mirándote a ti ¿Porque no?